Es un juego para que grites, Sergio. Solo lo han hecho para que grites. ¡Cómpratelo! Por favor. Bueno, estamos aquí en otro intento de jugar una partida, a ver si no peta, porque petan todas. ¡Shut up! No sé si juntarlas todas en un mismo vídeo, porque de verdad no duran nada. O sea, es un espectáculo visual y desproporcionado. Bueno, a ver si por fin podemos acabar una partida en condiciones. Y si no pegan tirones. ¡Tirones! ¡Tirones! ¡Las tiras! Por las pardas, por las pardas. ¡Tirones! Por las pardas. Por las pardas nos han matado a una poca de cante. Mira, pues el dominio, ¿no? Al final. ¡A la B, a 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 la B! ¡A la B, más Aarón! ¡No se mueve! Me la veo a hijos de puta, mal nacidos. Están allí al fondo, eh, están allí al fondo. ¡En el fondo! Cuidado. ¡Cuártate, boquerón! ¡No lo veo! ¡Están detrás, hijo de puta! ¡Voy, voy, voy! ¡Puto giri de mierda! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, espérate, cabrón! ¡No, me llegué al punto! ¡Mira, me cago en su puta madre! ¡Me ha matado con una C4! ¡Me cago en las mochilas de mierda, mochilero, hijo de puta! ¡No lo veo! ¡No lo puedo de matar! ¡Les llaman mochilas, es un loco! ¡Ah, me canto! ¡No puedo matarlos, tío! ¡Solo un loco le llamaría mochila, eh! ¡No, un loco le llamaría mochila! ¡Ja, ja, ja! ¡Mochilero de mierda! ¡Solo un loco le puede llamar mochila a un c4! ¡Siempre van con pincha! ¡La, la, 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 la... ¡Venga, giri, polla! Me quería pillar ahí con la espalda, pero me la reventa. No! ¡Todo esto ! ¡Uff, todo esto ! Salva la valida! ¡Gili, polla! ¡No de salva la valida! ¡Ap, giri, polla! ¡Hijo, que se le explota el coche en toda la mouth! Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Ah, he muerto Muerto, muerto, muerto ¿Dónde? ¿Dónde? Siento aquí, siento aquí Hijo de puta, no me lo robes, cabrón Vamos a ponerla, vamos a ponerla Ay, mierda ¿Me permitís un baby? Un baby de toda la vida Hijo de puta, ¿ya lo tienes? No, me queda uno Para que me permitan Joder Ya no eres pobre, hijo de puta Te matan Te matan a una de baby Ostia, que madre Te me ha tirao O sea, una mochila, míralo Una mochila, me cago en tu puta madre, hijo de puta Una puta bolsa del Caprago Una mochila Solo un loco le puede llamar mochila La puta bolsa del Caprago Una P4 Tiene forma de mochila, la verdad Esa que se pone en la chepa Esa que se pone en la chepa ¿Tú me dejas matar alguno o no, Boquerón? No vayas por mi camino Con la farda, cuidado con la farda ¿Quién te robas, tío? ¡Tío, sal de mierda! ¿Quién va a duerme por el sermán, tío? Es que me lo robáis todos, iros a la puta mierda Además me aparecen más 20, más 20, más 20, más 20, más 20, más 20 Se están abandonando todos otra vez ¿Dónde vas? Se cagan, se cagan ¿Lo has cargado? Venga, hili-polla Hili-polla No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Mira, me va a reventar, me va a reventar ¡Me revienta, coño! ¡Jajajajaja! ¡Ele, me caeré! ¡Jajajajaja! ¡No se puede seguir en el suelo! ¡Me mata desde el suelo, hijo de puta! Con la segunda vida, tío, qué rabia Es el cocao, eh Con la segunda vida, tío Con la segunda vida, tío ¿Y ese que hace tío? En la cabina telefónica ahí arriba, ¿qué hace ahí subido? ¡Muérete ya! Con la segunda vida Con la segunda vida ¡No, no puedo! ¡Estarba la vida! ¡Estarba la vida! ¡La bomba del muerto! ¡Estarba la vida! ¡La bomba del muerto! ¡Adiós! ¡Qué susto, eh! ¡El asquino, el asquino, el asquino, el asquino! ¡Mamorea, que hijo de puta! ¿Qué me mata? Es que son todos moros, tío El fat El fat El fat El mojart Alza Solo deseo que te tiren mochilas Mochilas Joder, no más arriba campeando Mira, el Arabia Saudita, ese ¡Ah, muérete ya, fat! Ese, ese, es el que está arriba todo el rato Con ese o alguna En el instituto había un compañero que se llamaba fat ¡Que me han tirado! ¡Me has explotado un coche! ¡Pase! ¡Y yo era pakistaní! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Absolonefa! ¡Me lo vas a robar! ¡Me lo vas a robar! ¡Qué explosión! ¡Bombas! ¡Bombas! ¿Qué pasa? ¡Buea! ¡Hostia, me han pillado entre tres, tío! ¡Entre tres! ¡Bukake! ¡Qué explosiones, tío! Parece que se vaya a acabar el mundo ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué explosiones son estas? ¡Estoy detrás de ti! ¡Estoy detrás de ti, Sergio! ¡Me lo has robado! ¡Me lo has robado! ¡Puto predato! ¡Me lo has robado! ¡Me encanta! ¡Me encanta robarte! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me mataron, tío! ¿Qué? ¡Con la espalda! Sabía que te dirigías He visto ¡Venga! ¡No! ¡Me he quedado sin bala! ¡Me he quedado sin bala! ¿Quién me mata? ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¿Qué haces de escondido aquí, hijo de puta de mierda? En el parking ¡Qué asco, tío! ¡Joder! ¿Qué me lo quitas? ¡Esta es yo otra vez, hijo de puta! ¡Berbenero! ¡El Fireblade! ¡Mira! ¡Me cago en los monos estos! ¡Están en B, eh! ¡No sé! ¡Quiero que me permitan! ¡Mira! 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 que me está intentando matar, el power está hacia ese muérete ya el power range allí en el fondo, en el fondo hijo de puta muere ya, hijo de puta kaa, meee ha, meee katon, goke kinojutsu toma katon toma me la habéis robado, hijo de puta le he quitado yo toda mi fuerza toma mira, mira me va a matar a mi, me cago en mi puta madre tío, que rabia me lo robáis todo no toméis más bandera tío, que si no va a durar tampoco mira, me lo robáis todo chino joder, no puedo con el power no sé cuánto, encima no toco nada, mis balas no hacen nada son de mentira joder, no va a salir ah, el power exchange este es un es un, es un hacker tu si que eres un hacker a mi me ha reventado una pila, eh a mi me ha reventado una pila eso no lo sé, pero pero que si le puede matar se le puede matar eso seguro joder mira, me lo he follado ahora en 0,0 en the main and back ostia, que rápido apunta el power te hace jajajaja me encanta 4 fit y partidaza 45 bajas el germán, tío, que flipo que bajo de la moa, hombre la moa la moa